A veces, la libertad de expresión no siempre casa con la libertad de negocio, ¿verdad? Es la libertad de comercio, de la información vendida, con la información que se vende. Y eso es precisamente, creo yo, el dilema en todo el mundo en este momento. O sea, ¿cómo podemos proyectar una información educativa que invita a la armonía, a la reflexión, el que practique la igualdad plena entre toda la gente? Porque todos los ciudadanos tenemos derecho a recibir una información fehaciente, ¿verdad? Porque es nuestro derecho inherente de pensar, ser pensante, que nos ayuda a formular un criterio, ¿verdad? Entonces, lo que yo decía es que la comunicación, los pueblos indígenas aún no tienen acceso a los grandes medios de comunicación. Y aún lo que se tiene en la pantalla grande, y eso lo decía en ocasión del cine, cine y video indígena, o el arte grande, muchas veces ya trae la tendencia de Hollywood. Por eso yo decía, ¿será que podemos desafiar el Hollywood con nuestros cine indígenas? Y yo decía que sí, podemos. Primero podemos negociar con los dueños de las transnacionales de Moreno para que nos den un espacio, pero para que hagamos eso tenemos que tener un poder especial. Y ese poder significa propuestos propios de los pueblos indígenas. Y desafortunadamente, yo tengo, yo he trabajado también en documental. Ustedes saben que yo soy protagonista de cuando las montañas tiemblan. Estoy trabajando con el resnacimiento de los mayas en este tiempo. Un documental que está saliendo próximamente. Estamos, he dado testimonio en múltiples medios. Y me doy cuenta que todo eso ocurre desde un área marginal. Y me doy cuenta que todo eso ocurre desde un área marginal.